hola gente de youtube bueno en esta oportunidad les traigo algo interesante es de creo que es de m&m es un chocotones se llama y es de m&m ya es un viene una bolsita de m&m una cobertura de chocolate sabor avellana y es como un brownie no sé qué será dice kit para compartir y decorar o para decorar y compartir es badu bauduco no sé de qué es eso y vamos a ver qué más dice dice cómo personalizar tu chocotón chocotón y bueno dice que una empresa de más de 65 años de la familia bauduco suena como baudu y bueno aquí está lo que tiene tiene m&m es cierto tiene un muffin y ahí sale la instrucción lo primero que hay que hacer es colocar la cobertura luego de eso uno le echa los m&m y después uno lo puede cortar y veamos qué me dice bueno en esta o me lo voy a conveniente que venza y creo que es un producto brasileño ya sí que no me equivoco es brasileño es común que un brownie nos vamos a abrirlo vamos a abrirlo a ver qué tal qué tal qué tal es qué tal está tengo mi tijera y vamos a proceder a abrir el chocotón no sé qué le importa chile valen en dólares vale un dólar y medio en dinero chile no vale mil pesos me costó a mí guau qué hermoso es un brownie es un queque muy grande son pastelillos un brownie es un muffin como le dicen acá le dicen que hay que no hay que perfectamente envasado porque más tiene tienen los m&m de chocolate y no vienen tantos 1 2 3 4 5 voy a perder la cuenta pero vienen como más de 10 o quizá vengan 10 no vienen más de 10 15 puede venir son cuántos gramos no son 100 calorías dicen 20 gramos 20 gramos y lo otro importante que no mencioné es que es alto en todas las cosas alto en sellos en los sellos les falta un sello nomás que alto en sodio pero tiene todos los sellos por habido y por haber tiene el sello de alto en azúcar el sello de alto en grasa saturada y tiene el tercer sello de alto en calorías vamos a proceder a abrirlo siento que voy a arruinar el video si no lo abro con la tijera así que lo mejor y más prudente es que lo abramos con la tijera 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 yo me lo comería así pero tengo que hacer todo el experimento se ve muy bueno me lo voy a comer a mascaritas que rico se ve porque hacen estas cosas tan ricas ya y aquí está la famosa cobertura de chocolate me quedó algo en la uña y me lo comí bueno aquí está la famosa cobertura de chocolate tiene 25 gramos cobertura de chocolate sabor avellana y esto es lo que le dará supongo yo el el sabor al producto ahí está todo lo que requiere dice que para mayor información adicional consultar el envase este envase no aparece ni una fecha de vencimiento solo que tiene 25 gramos bueno vamos a abrirlo lo voy a arruinar yo sé que lo voy a arruinar no lo voy a arruinar sé que lo voy a arruinar wow no sé si voy a arruinar bueno me quedo como me quedo como popo no traje ninguna en cuchara por eso no soy profesor de arte porque todas estas cosas así con manualidad me quedan muy mal bueno le metí todo el dedo ay está bien dulce bueno vamos yo lo abro un poco ahora yo sé que viene lo más interesante no me quedo como en el envase probablemente tampoco me va a quedar así ahora pero voy a abrir los M ya apareció uno mágicamente no sé cómo es cierto se pegan wow no qué hermoso y era mucho más que 10 yo diría que casi 20 ya va ya va oh se cayeron rayos que se siguen cayendo rayos ah pero me quedo todo en un lado no puede ser bueno este lado para el que le gusta la chip este es para que no les guste la chip no me quedo tan mal bueno ese me llame me estaba diciendo cómeme me lo come no me lo cometo no me lo cometo al 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 congelador un rato probablemente bueno ahí está mi creación que no fue tan creación Quiero que lo vean No me quedó tan bien Pero bueno Es para que lo hagan Para que se entretengan en casa Con los pequeños No me quedó tan bien Es más como que No me dan tantas ganitas de comer menos Yo creo que mejor lo voy a congelar A ver si queda mucho mejor Pero ahí se ven los M Se ve la M Si se ve la M Me quedó todo para un lado Quizás no debería haberlo abierto Todo el sobre Y aquí no me quedó con cobertura Pero bueno Se ve bien Ahora para navidad Bueno ya pasó navidad Para año nuevo Quizás sea interesante que lo haga Igual ahora Ahora que lo veo Se ve delicioso Este me lleve Aún no cae Está Asfujetado La crema está Dulce Muy dulce Pero Creo que es así Bueno Lo voy a congelar A ver qué pasa Y luego les cuento Creo que Tengo hambre Pero no sé si masticarlo Darle una mordida Ustedes Dejen en los comentarios Si le darían Si le darían una mordida o no O si lo arruiné O no lo arruiné Eso Que tengan Una buena jornada Si lo ven en la tarde Mañana y noche Me dejen ahí en los comentarios Denle un like Y suscribanse al canal